hola qué tal mis amores les saluda su amiga pati campo la tabasqueña amigos el día de hoy quiero compartir con ustedes este contenido el beneficio de vivir en el campo pues no se acompáñenme vamos a les voy a enseñar una plantita que sirve para curar las picaduras de la araña amigos ya llegamos a donde está la plantita miren esta es la plantita o la hierba curativa que tiene todos los nutrientes para curar la picadura de araña yo les quise compartir este contenido porque pues acá en el campo nosotros así nos curamos con esta plantita la picadura de la araña y pues se la recomiendo porque no en lo personal pues yo he sufrido picaduras de araña y la verdad que existe al en el primer día que te lo pongas te sana porque ya ves ya ven que la araña te pica y se va como te da una picación y va como pudriendo la carne por dentro y con esta hierbita la verdad que sana la picadura de la araña es muy buena bueno mis amores aquí estoy ya lo puse en el fogón en medio litro de agua una tacita de agua depende que tanto vayan a cocer y pues aquí vamos a esperar que hierva y se ponga el agua verde zona que suelte sus nutrientes que es lo que cura la picadura de la araña ahora vamos a hacerlo acá este traste para poderlo para poder meter la mano porque fue una mano que picó la araña mi sobrina vamos a esperar que se refresque bueno amigos mientras preparaba el té para mi sobrina pues estoy cebrando este pollito para la comida del día así se come en el tampe miren y ahí tengo a mi lado tengo chilito machito que encontré una matita por ahí también está el perejil que es lo que le he hecho a mi comida miren mis bellos suscriptores así es como se pone el piquete de la araña y luego si uno no se da cuenta pues va extendiendo más como poniendo la carne y ahora lo va a meter mi sobrina en esta plantita todo se usa tanto donde se cuece como la hojita la hojita te la puedes envolver en la picadura para que tenga mejor resultado y esta agüita la vas a estar la van a estar buscando todo el día en cuando se acuerden de lavarse su dedo o la picadura me lo había picado la araña pues se la lavan continua no sé tres cuatro veces al día háganos por dos días para que le quede completamente sano bueno amigos espero que este video les sirva de mucho y les guste no se olviden de compartir, comentar, activen la campanita, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima besos